Buenas noches queridos oyentes de Radio Imaginaria 95.3. Mi nombre es Guido Sanelli. Soy licenciado en psicología y psicoanalista representando APDEVA, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. La misma conectó a muchos colegas que ya han sido invitados a participar de Apuntes Saludables. Me dedico a la atención clínica de pacientes niños, adolescentes y adultos. Entre ellos me ha abocado al trabajo en el campo del autismo. He decidido titular mi presentación, El conflicto, una realidad psíquica. En esta ocasión quiero invitarlos a reflexionar juntos sobre las varias cuestiones que contiene el mes de marzo. Como muchos sabemos, marzo es un mes bisagra en nuestro calendario. Voy a enumerar algunos puntos para ponernos en contexto. En primer lugar, durante este mes se marca el fin de las vacaciones y el reinicio de todas las actividades, especial, las escolares y las académicas. También sucede el cambio estacional que pone fin al verano y da comienzo al otoño. Días gradualmente más cortos, fríos cada vez más frecuentes y un sol paulatinamente más suave. Dentro de todo este cambio de ritmos y temperaturas, además se celebran dos fechas significativas. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada convocante para el reconocimiento y avance de los derechos de todas las mujeres y colectivos asociados a su causa. Y 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Justicia y la Verdad, que nos ayuda a combatir contra el olvido de uno de los periodos más oscuros de nuestra historia cívica social. Por otra parte, se añaden los temores por la contienda armada entre Ucrania y Rusia y las repercusiones que esto puede tener en la economía mundial. Y para cerrar este raconto mencionaré, en nuestro territorio, los incansables avatares de la inflación persistente. Ahora bien, ¿cómo podría sintetizar temáticamente todos estos puntos y reunirlos en un conjunto? ¿Cómo se vincula la salud mental con estos asuntos? La tarea es encontrar un hilo conductor, una esencia que los atraviese y en especial que nos atraviese a cada uno en su individualidad. Somos parte de un país, de su sociedad, de distintas comunidades y somos simultáneamente seres particulares. Somos solos y en grupo. Entonces haré el intento de tematizar. Aquí va. ¿De qué se trata el conflicto? ¿Cómo lidiamos con él? Si me siguen atentamente habrán escuchado varios tipos de conflictos en la presentación. El retorno a clases y la reorganización de la dinámica familiar, a la adaptación a los espacios de trabajo y sus demandas diarias, la devaluación y el aumento del costo de vida, los eventos de violencia y victimización de las mujeres, los bombardeos que desempolvan fantasmas de una guerra que parece casi eterna. ¿Cuál es el escenario de estos conflictos? Está claro que ocurren en uno o varios sitios físicos. La casa, el colegio, el recinto del congreso, en la calle. Sin embargo su alcance no termina allí. Esos problemas, si se quiere, no están delimitados por un cordón imaginario que los retiene en su área correspondiente y les impide desbordes. Los asuntos escolares no quedan en la escuela, ni los familiares en el hogar, mucho menos los políticos en el congreso. Cada uno tiene su propia lógica, es cierto. No obstante todos ellos se cruzan en un mismo escenario, la mente, el teatro psíquico de todos los conflictos. He decidido comenzar mencionando los aspectos generales del mes de marzo sólo para contar con un primer ejemplo común a todos, pero lo que deseo rescatar es la particularidad con que cada quien transita y procesa los diversos avatares de la vida. ¿A qué me refiero? El psicoanálisis nos enseña a poner el foco en las reacciones internas que se ven suscitadas por cada uno de los eventos vitales. Y para entrar un paso más en nuestra reflexión debemos agregar la esencia a la que nos dedicamos como psicoanalistas, el estudio clínico y particular de las reacciones y el funcionamiento inconsciente. Ya centramos nuestra atención en el escenario mental donde se reciben las impresiones y demandas externas. En este teatro psíquico se lidia con variedad de fenómenos y tiene una característica que debemos destacar. Posee dos vías de acceso. Una es la que ya venimos comentando, que pertenece a los eventos del mundo exterior, de más cerca a más lejos. La otra vía de acceso no tiene una señalización tan evidente. Faltan carteles y parece que los semáforos nunca llegaron a instalarse. Es una ruta que conecta con la vida interior, tierra de las emociones y los impulsos. Todos podemos coincidir en lo evidente que es esto. Tenemos sentimientos, necesidades a ser satisfechas, sueños. La dificultad se plantea cuando se pretende medirlos, ubicarlos en una escala, volverlos más observables. Existen varias maneras para favorecer su manifestación. La más conocida es la expresión verbal, la vía de la palabra. Esta es la base del trabajo clínico para el psicoanálisis. Hablar y comunicar aquello que habita en el interior de una persona, algo que es enteramente único y únicamente propio. Ahora bien, aquí viene lo interesante. ¿Qué aflora cuando uno se entrega a hablar libremente? ¿Somos conscientes de todo lo que ocurre dentro nuestro? Porque sucede en nuestro fuero interno no quiere decir que comprendamos a fondo de qué se trata. ¿O acaso uno sabe todo lo que ocurre dentro de casa? Es una comparación bastante útil. La mente se puede homologar a una casa. ¿Y qué hay en una casa? Habitaciones, espacios y, claro, habitantes. ¿Voy muy rápido? Desacelero. Pretendo ser claro en estos temas abstractos. ¿Quiénes habitan la mente humana? Sin duda no se trata de personitas suficientemente diminutas como para entrar por el oído y ganarse paso hacia el cráneo. Más bien se trata de las representaciones que nos hacemos de las personas, no las personas en sí mismas. Un cuadro de ellas, una versión. ¿De todas las personas que conocemos? No. Las significativas emocionalmente. No llevamos a toda la población. Solo aquellos con quien se ha entablado un vínculo importante. Parece como si hubiese desvariado por un momento. Comenzamos hablando de los acontecimientos del mes de marzo y desembocamos en los vínculos que se entrelazan a nuestras vidas. Quizás el tema de la memoria tenga mucho que ver. Los vínculos se montan sobre experiencias y las experiencias acumuladas componen una memoria. Aún puedo ser más preciso todavía. Nada dentro de la mente permanece estático. Ni los pensamientos, ni las emociones, ni las relaciones con los otros. La movilidad atraviesa todo el desarrollo del ser humano. Los cambios. Y en relación a los temas planteados, quiero que veamos cómo se suscitan estos movimientos internos. Porque el estado general de la mente es variable. Es una casa con actividad permanente. Depende de los acontecimientos externos, de las bebencias internas y de la personalidad característica de cada quien. Es decir, de los materiales con que está construido y la organización de su arquitectura. Bien uno quisiera que la famosa frase de Alfonsín, la casa está en orden, fuera una constante. Perdura algunos días, es cierto. ¿De qué depende dicha estabilidad? Difícilmente reine la paz como una condición absoluta. Para la vida adulta es necesario aceptar que los vaivenes son una situación cotidiana. En la mente humana se producen tensiones pujantes todo el tiempo. El deseo de encontrar una pareja y las dificultades para conseguirlo. El impulso de lanzar todo por los aires cuando se pierde la paciencia. La tristeza que bloquea las fuerzas de continuar con las actividades. El pensamiento de que nada cambiará y todo esfuerzo resulta inútil. ¿Ven? Se despliegan fuerzas opuestas que entran en conflicto. En verdad, estas son ideas y sentimientos que pueden habitarnos aquí y allá a lo largo de nuestras vidas. Ahora bien, ¿el estado mental permanece impávido ante esto? ¿Puede separarse como quien cierra la puerta y se concentra únicamente en sus deberes o se ve afectado en su totalidad? Claro que dependiendo de cada situación. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, reclama tanta atención y es causa de tanto dolor que difícilmente se puede atender a otros asuntos. Pero la expectativa de un evento muy esperado producirá nervios. Sin embargo, no impedirá que una persona transite su día. No obstante, un desenlace negativo traerá enojo y malestar, empañando quizás otros aspectos importantes. Hagamos una pausa con estos temas y retomaremos en breve. ¿Qué tal? ¿Siguen ahí? ¿Les parece bien si continuamos? En cualquiera de estas breves situaciones que estamos mencionando, creo que podemos establecer una dinámica. Un evento suscita cambios y la casa entera se conmueve. Los habitantes intentan reaccionar a ello. ¿Cómo se responde? Esta es la esencia. ¿Huye? ¿Contraataca y lucha? ¿Se paraliza? ¿Se cae a pedazos? No debemos quedarnos en una forma ideal de responder en justa y adecuada medida. Recibir el hecho conlleva un gran trabajo psíquico. No correr si algo nos disgusta implica un esfuerzo de inhibición. Callar si nuestras emociones son desmedidas requiere control. Dolor y desconsuelo necesitan tiempo y contención. Es sorprendente pensar que muchas veces estamos implicados en ambas partes del conflicto. Somos dueños del deseo de cambiar una situación y en simultáneo nos sentimos presos de intensos temores a que las cosas se modifiquen. Esta complejidad podría calificarse como algo propiamente humano, lo que en nuestro campo se conoce como la neurosis. ¿Cuántas veces un estado mental puede condicionar la comprensión de los hechos? Si predomina un clima de desesperación interna, una situación puede ser vivida como crítica y avasallante. Hasta los vínculos con las demás personas se ven influidos por esto y, podríamos decir, se distorsionan. Como si cambiaran de tono y color. Siguiendo con este clima desesperante, un compañero de trabajo nos puede resultar un estorbo en dichas condiciones. Una competencia más que un colega. Un enemigo más que un aliado. No sería conveniente confiar en él. Vayamos a otro clima para extender la comprensión. Un estado de creciente ansiedad y euforia. Una situación difícil podría sentirse como un juego de niños, de rápida resolución. Y uno puede vivir el evento como una estrella de fútbol que salva el partido. Las otras personas están presentes para observar y festejar el logro que acabamos de realizar. Nos aman y celebran. Están listos para seguirnos a cualquier parte. Necesitan de alguien capaz y útil como uno. Ellos no podrían hacerlo solos. ¿Tenemos tiempo con un ejemplo más? Clima de tristeza. Una situación cotidiana irregular resultaría agotadora. Cada minuto, una hora. El pesar como una sensación viscosa e inagotable. Barro donde se hunden los pies cada vez más. Y la vivencia de ser tragado por esa materia es real. Cualquier persona nos parecerá que vive en un mundo maravilloso e ideal. Nada saben de la miseria humana. Ellos no pueden comprender. Imagino que pueden hacerse una idea de todo esto. Para ir concluyendo, ¿qué se desprende de estos ejemplos un tanto absurdos y exagerados? En definitiva, que la comprensión de los hechos depende necesariamente del estado mental actual, el presente. La historia, por supuesto, que ayudará a que no olvidemos lo esencial sobre nosotros mismos, nuestras luces y sombras. Pero recuerden que es móvil, variable y cambiante. Y de ello depende cómo vivenciamos los vínculos y, en suma, cómo comprendemos la realidad. La mente es un teatro en tensión que intenta procesar conflictos. Ya no es necesario aclarar si son externos o internos. Se entrecruzan como las líneas de la banda de Moebius. El adentro se hace afuera. El afuera se hace adentro. Los habitantes de la casa se pelean y toman distancia. Se vuelven a migar en un diálogo cercano. Tratan de salir adelante juntos. Hagamos una pausa más, si me permiten, y volveremos a encontrarnos en breve. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Mi nombre es Guido Sanelli y ha sido un gusto presentar estos temas en el programa Apuntes Saludables que produce Roberto Maceda, con quien estoy muy agradecido por su invitación. Espero que tengamos próximas ocasiones para seguir presentando otros asuntos. Quiero dejarles el dato de la institución a la que represento, que es Abdeva, la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, que contiene dos cosas muy importantes que pueden servirles a ustedes. En primer lugar, la página web donde pueden encontrarla, www.abdeva.org. Abdeva cuenta con un espacio de atención a la comunidad para todos aquellos que tengan deseos o necesidad de un tratamiento psicológico psicoanalítico. Es el Centro Lieberman. Les dejo el teléfono que es 11-33-38-6429 y también para todos aquellos que tengan interés por el estudio y la academia, Abdeva cuenta con un instituto universitario, el USAM, el Instituto Universitario de Salud Mental. Muchas gracias y volveremos a encontrarnos en otra ocasión. Buenas noches.